Todo aquel que siembra, tiene que cosechar Mantente firme y nunca, pero nunca te rindas Hoy voy a despertar, porque correr si puedo volar Voy en busca de libertad Mírame, estoy aquí, luchando por sobrevivir Mis límites no son para mí, sé que lo voy a conseguir Hoy voy a despertar, porque correr si puedo volar Voy en busca de libertad Mírame, estoy así, sufriendo por lo que yo escogí Ya me tengo que levantar, es mejor actuar que mirar Gracias a ti, hoy tengo libertad eterna Todo lo que yo quería para mí Al fin comprendí, que no era como yo quería Sino lo que tú tenías para mí Y pude comprender, que nadie más me puede entender Que la libertad que das, yo la quiero tener Alcanzar mis metas, es forma de crecer Paso a paso, sigo firme, firme, sigo Que puedo alcanzar mis sueños, todos mis anhelos yo tener Pero yo sé, que el camino es difícil, mucha prueba pasaré Lo lograré, yo tengo fe Que si sigo paso a paso, día a día yo los alcanzaré Confiado estaré, casi miro hacia el cielo En tus manos mi deseo, yo permaneceré Hoy voy a despertar ¿Por qué correr si puedo volar? Voy en busca de libertad Mírame, estoy aquí Sufriendo por lo que yo escogí Ya me tengo que levantar Es mejor actuar que mirar Hoy me atrevo, aunque me acuesta y voy por mis sueños Sé que es difícil, la cerro, pero tengo empeño Hoy voy a luchar, para mis sueños lograr Sé que puedo fallar, pero me volveré a parar Es increíble, abrir los ojos y ver todo libre Que todo es alcanzable y que tus sueños son posibles No resbales, nunca tiras la toalla, dale Que nadie mate tus sueños, ni derrumbe y dejaré Si empieza, cree en Cristo y reza Que sea tu centro para todo lo que empiezas Que sigan creyendo, aunque el mundo se te esté cayendo Levántate del suelo y grita, no me están venciendo Persevera, sacrifica y todo fruto multiplica Lo malo desecha y todo lo bueno practica Acuérdate de cada caída que nadie lo impida Que tu sueño sea el motor que impulsa toda tu vida Ey, despierta Date cuenta que no tan solo puedes correr Sino que también puedes volar Aguanta y persevera en tus sueños Que todo es posible para el que cree Mantente en pie Y que nada ni nadie mate tus sueños Hoy voy a despertar ¿Por qué correr si puedo volar? Voy en busca de libertad Mírame, estoy aquí No entiendo por lo que escogí Ya me tengo que levantar Es mejor actuar que mirar